Hoy toca a Socheo, que te veo de esta paleta y de su hermana, ¿vale? Porque la saco en el vídeo, de 50.000 maquillajes, pero no la las he hecho nunca. Se me ha olvidado. Hola mis rumores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Katia, y sí, va a haber un vídeo que voy a decir que somos 46, no, que somos 48 en el momento en el que grabo. Yo cuando digo lo de suscriptores, es el momento en que grabo. Hablando de suscriptores, suscríbete por aquí abajo, ¿vale? ¿Vale? Y yo soy Katia, para quien no me conozca. Hoy vamos a hacer un W Socheo, siempre y llanamente. Y os explico de dónde viene el clonazo, porque son clones. Estas dos paletas. Una que está más que archivista en este canal, pero nunca la llegué a Sochear con buena luz ni nada, ¿vale? Si oís un ruidito de fondo, es el portátil que tengo ahí en la esquinita, ¿vale? Y diréis, la Mari me dirá, hija, pero si ahí no tenéis el portátil del room tour. Es que es lo que varío en una habitación. El portátil, cuando yo estoy editando, lo pongo aquí encima de la mesa, porque me es mucho más cómodo. Y cuando no, lo pongo donde lo vistes en el room tour, ¿vale? Si ahora vistes el room tour, el room tour, pasamos a verlo. Así de simple. Bien. Voy a ir quitando los plásticos, porque es lo más... Sobre todo de esta, que Primor se aseguró de que venía bien pegada, ¿vale? Pero bien pegada, casi me la estoy arrancando. Olé. Y ya está. Ahí está. Bien. Voy a quitar la brochita esta que... Ya me explicaré lo que son. Vamos allá. Vamos a empezar con el doble sachillo. Porque hoy voy a grabar dos vídeos, a falta de uno. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Bien. Perdón si alguien me molesta, que estalle los dedos. Pero el que no lo puedo evitar. Ya veréis un vídeo de unas cuantas cosas sobre mí. Es que como... ¿Sabéis que me enrollo? Habrá más que... De verdad. No voy a hacer 20 veces muchas más. Segurísimamente. Carte de la edición, cuando ponga números, ya veréis. Pero bueno. A la que veníamos hoy. La Blazing. La Blazing W7 es el clon, o la inspiración, o la invitación, o llamarle como le dices queráis, de la Naked Heat. Que son unas paletas... Ahí lo donde ando. Valoradas en 50 pavos. Lo donde ando, ¿vale? Y estas valen 5 euros. Son 2 las que voy a probar, con lo cual os digo estas. Bien. Vamos a echar esta, porque esta la visteis sin 50.000 looks, pero no llegasteis a ver el swatcheo nunca. Así que empezamos. Como os repito... Por cierto, esta ya la tenéis en Instagram, porque fue a las primeras que tuve, ¿vale? Así que esta sí que está sacada en Instagram, la podéis ir a ver ya. La otra, pues, tenemos un problema técnico. Está lloviendo chuzos de punta, así que creo que vamos a tener un problema bastante técnico para hacer la foto. Esto, pero bueno. Eh, la voy a poner aquí primero. La... No tiene... Tiene nada más proyectos, con lo cual, eh, aquí delante me perdería. Llevo 4. Ahora digo los nombres, ¿vale? Aquí te falta mucho residuo, porque le hago mucha fuerza. Entonces, al hacer tantas guardas, que al final la acabo liando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No lo creo que ponerle el problema. Sí, una la hice de más. No pasa nada. Una que la vais a ver idéntica, es porque fui yo. Voy a tener un segundo aquí al lado, que es la misma. Vale, es que no quiero repetirme. Esto es lo que pasa, pues iré dos en dos. En vez de, guarda lo que te da el dedo. Me he perdido ya. Me he quedado bonita. Bueno. Vamos a probar que no me volviera a repetir. Bueno, si veis que hay un pequeño dedito al lado, es porque me repetía. Entonces, creo que lo tenéis en el Instagram, ¿vale? Esto es el swatcheo. Quítale por vídeo. De la Blazing, ¿vale? Que sería el clon de la Naked Heat. ¿Vale? Tenía su plástico y tal, pero sale con los plásticos. Esto refleja mucho. Bien. Y ahora voy a decir los nombres que tienen por detrás. En orden, ¿vale? De la más clara hasta la más oscura. Se llaman White Hot, Match, Stick, Volcano, Strike Kit, Hot Stuff, Hot Sauce, Lava, Seasel, Born, Alarming, Hot AF. Y la última, que está en español. Muy caliente, se llama. Bueno, no me he puesto el plástico porque es fuego. Así, estoy poniendo el plástico. Te lo dices. Y esto sería el racheo de esta paleta, ¿vale? Va a doler. De esta paleta. Y ahora vamos a ir con la segunda paleta. Creo que lo veáis bien, ¿vale? Porque tengo que borrar el brazo, básicamente. ¿Me entendéis? Por lo menos una línea para que lo podáis ver bien. Que voy a hacer borrar una pequeña línea. ¡Ay! No sé si lo dije al principio. Es que tengo un marido de brillo estos pies. Pero bueno, que ahora somos 48 suscriptores. Cuando suba el vídeo seremos más. Ojalá, ¿vale? Tengo otro vídeo. Que no sé si lo subiré antes que este. O después que este. Entonces. Contando ese detalle. Pues en ese vídeo digo que somos 46. Así que no lo toméis en cuenta. Gente nueva. ¿Vale? Es cuando lo estoy grabando. Entonces. Es lo que hay. Y esta aún no la toqué. Así que aquí no me voy a perder. ¿Vale? Que esta es la. Uy. Duele. La Pretty Priest. Que es guapa por favor. Me lo ha ido. Lo digo en castellano. Que este es el clonazo de la Naked Sherry. Lleva el tratamiento mismo que la otra. ¿Vale? 50. 50 y pico de euros. Y vamos a suachea. Suachea que te suachea. Cosa que tengo que decir. ¿Vale? La Blazing es tonos naranjados y tierras. Y la Sherry. Como su nombre indica. Son tonos más rosáceos. ¿Vale? Así que. Allá voy. Bueno. Los dos primeros como siempre. Que son los típicos para hacer la base y tal. Que son exactamente iguales que los de la anterior. Un pelín más claro. Pero son exactamente del mismo rollo. Bien. Aquí sí creo que meter. Dedo. En condiciones. En plan. Toda la manilla. Porque si no. Hay veces me quince con la anterior. Los digo al final los nombres. ¿Vale? Porque si no. Esto es un finazo. Bueno señores. De verdad. Os comento lo en detalle. Que ya estoy harta de decirlo. Pero lo comento. Acaba de verdad. Ya no solo. No dos. Prosigamos. Prosigamos. Sí señora. Aquí ese polvillo. Si cae en el siguiente swatch. Pues se lo tiene. Y estas dos que. Esta se renovó del todo. Pues sé dónde. Sé. Dónde dejé de swatchear. Las otras no. Si en la otra no. Porque ya la tenía usada. Entonces evidentemente. Pues lo sabía. Entonces nos subimos todo en la paleta. En paleta en sí. Pues cerrarla ahí para doler. O sea. Voy a meter el plástico. Estas brochas. La de este lado. Este ya os expliqué en un vídeo. Para que valía. Pero la de este lado. Es súper dura. O sea. No vale para nada. Pero la de la esponjita sí. Vale. Ya os expliqué en un vídeo. Para que se utilizan. Y puse plástico al revés. También os expliqué. Porque narices. Le vuelvo a meter los plásticos a las cosas. Bien. Y ahora os digo los nombres. Vale. De esta de aquí. De la de este lado. Esta es la de abajo. Es la de Pretty Peace. ¿Vale? Y se llaman. Jun jubilado. O sea. Lo dice en castellano. Jubilado. Por lo menos esta. Porque no se dice en inglés. La Shaky. Pop. Sur. Blossom. Tarte. Royal. Boom. Granadín. Pie. Soda. Y de Pips. ¿Vale? Todas estas. Este es el swatcheo. De las dos paletas. De W7. En lata. Que da la lata. Que son clonazos. Las dos. ¿Vale? Estas es para cago esto. Son clonazos. Las dos. De las de Naked. ¿Vale? Esta es de la Naked Heat. Y esta es de la Naked Sherry. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Que nos faltaba. Por swatchear. Esta. Y la otra. La visteis en maquillajes. Pero no la llegué a swatchear nunca. Me repito. Sí. Lo sé. Creo que me acabo de hacer una bonita la cara. Me estáis viendo siempre las marcas en la cara. Aunque en cámara. Se ve más oscuro todo. ¿Vale? Tanto mis marcas. Como el cuadro. Como esto. Esto es un rosa más clarito que la leche. Esto es un. No llega a ser un fucsia potente. Es un fucsia muy sutil. Pero no sé qué pasa. No sé por el hecho del fondo que es rosa. Que os conoce un poco las cosas. ¿Vale? Os lo digo. Y esto está prácticamente curado. Igual que esta. La que más tiempo va a tardar es esta. Es normal. Bueno. Pues estos son los swatcheos. Voy a. Hacer como hice con la otra. Hacerlo bonito. En el sentido de vamos a hacerlo bonito. Y vamos a ponerlo así. Como que. Como que no lo he metido el dedo yo aquí. Y esto está aquí en plan profesional. ¿Entendéis? Así. Así. Así os las dejo. La Sherry sí que tengo que subirla a Instagram. Es así que la acabamos los ocho ahora mismo en directo. Así que. En el momento que haga un pelín de sol. Pues hago foto y la subo. ¿Vale? No lo toméis en cuenta. Pimienta en las dos muy bien. Y una cosa que os tengo que decir de ambas paletas. Aquí hay sombras. Hay una sombra en concreto que se repite en todas las puñetas de las paletas. Pero en todas. En todas. En todas las que estoy probando hasta ahora. Se está repitiendo. Estos tonos. Que estos tonos son los que hay en las de Hot Metal. En las de Luz Nacar. ¿Me entendéis? La encontré en la de Revolution. Que ya está en el canal. En alguna de DC. Que cuando suba este vídeo ya está en el canal. ¿Vale? Está todo grabado. Pero bueno. Es que de verdad. Que se repiten muchísimas sombras. De las típicas paletas. Que te venden en Mercadona por cinco papos. ¿Vale? En edición limitada. Bien. Pimienta muchísimo. Y son muy buenas. Así que eso es lo que os lleváis. Y ahora sí que me lo voy a quitar. Porque si no me voy a manchar entera. Para que veáis. O sea. Le hace falta. Incidir bastante. Pero hay otras sombras. Que ya no son la pasada. La quitas. No te queda la marca. Vamos. Y esta. Dios. Necesita bastantes pasadas. O sea. No es de estas que digas tú. No va a pimentar mucho. Se me va a caer. Esto lo repito. Y lo incido bastante. Porque eso es una de las. Siento más de saber. Si una sombra te va a acabar. Haciendo mucha caída o no. También. ¿Vale? Bien. Pues bueno. Este fue el swatcheo de estas dos paletas. Espero que os haya gustado. Espero que entendáis lo de. El descontrol que hay. Bestial. De cuando yo digo números de suscriptores. Porque es que. Es cuando grabo el vídeo. Así que no me lo toméis en cuenta. Siempre llanamente es eso. ¿Vale? No. No es que yo. O sea. En plan. Que no os tome en cuenta. Sí. Sí os tomo en cuenta. Pero fue eso. ¿Vale? Para que veáis. Si hay polvillo por todos los lados. Que me vuelve a manchar. Para que veáis. Bueno. Así que no me lo llamo más. Si veis un olorito. Como os digo. Es lo largo que tengo al lado. ¿Vale? Y nada. Que este fue el vídeo del swatcheo. De la blazing. De la. Voy a llamarla Sherry. Porque realmente. Las Sherry. De hecho tienen cerezas. En el propio. Lata. Son. Son cerecitas. Lo tienen en el fondo. Y bueno. Que espero que os haya gustado. Que nos vemos en un próximo vídeo. De la mano con amor. Un besito muy fuerte. Y hasta la próxima. Hasta bien de ira. Hasta luego. Vídeo.